Si mi tío no hizo nada, yo no iba a ser nada tampoco. Es verdad. Aunque a veces pasa lo contrario. Exacto. Que lo digo. Sí, sí, a veces. Depende de la persona. Depende de la persona. Pero bien. De mano de todos los padres. Yo también siento que, aparte de que agobian mucho los hijos con esos temas, que también minimizan mucho sus sentimientos. Demasiado. Por ejemplo, dicen, ah, no, pero tú estás joven, tú estás pensando en vivir. Yo tengo más problemas que tú. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Escandalosos. Hoy nosotros vamos a aconsejar a la adolescencia. Es decir, a nosotros mismos, a ustedes en general. Nos vamos todos a aconsejar. A nuestro yo del pasado también. También. Bien. Yo quiero hablar de un tema que retoma mucho la cabeza, la mente, en el de los adolescentes. Y es como, ¿qué carrera yo puedo escoger? Y todo ese tema que tiene que ver con la universidad. Es que realmente eso, no tiene nada que hablar de eso. Te sale lo que, a la vida es el tema de psicología. Sí. Ajá. Lo que yo entiendo de ese test también es que, eso también en base a lo que te gusta en el momento. Ajá. 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 Después de que tú cumple los 18, se lo apuesto que a partir de ahora el tiempo le va a pasar como tan lento. Como van a decir, pero venga acá, pero ¿qué es lo que pasa? Oye, yo tengo 21 años como ese hombre. Y eso también va rápido, ¿verdad? Y me da mucha novedad. Ay, me da mucha tristeza. Pero bueno, arriba es que vamos y abajo. Bueno, ya que nada más habla como de nuestro futuro, ¿qué ustedes aconsegarían a suyo del pasado? Bueno, mi yudita Claudia le aconsegaría que no se deje influenciar tanto por opiniones y pensamientos exteriores. Se enfoca más en lo que ella quiere. Y eso es el de los de Aria, que se enfoca más en lo que ella quiere y no piense tanto en las opiniones externas, porque al final alguien va a vivir su vida, es ella. Bueno, a mi yudita Claudia, cuando ella era pequeña, Yo le diría realmente que viva el momento, que no crea como que las cosas son para siempre, que no se encierre una burbuja y no se torturen mentalmente por cualquier cosa que pase, porque realmente son etapas y son cosas que tú al final tienes que vivir para ser quien tú eres o quien soy ahora. Así es. Yo realmente me aconsejaría a que le importe menos lo que opinan los demás. Porque hay veces cuando uno está en esa etapa de pre-adolescencia, uno con los demás, puede ser en el colegio o con los demás compañeros, se encierra mucho de lo que ellos pueden comentar. Y eso es algo que en esa etapa nos afecta mucho. Y yo considero realmente que a cada adolescente que pase por eso, aprenda, no tanto el libro de sus amistades, porque uno aún es pequeño. Yo considero que las amistades van y vienen y uno no puede aflarse a nadie. Pero que sean más auténticos y que no se dejen llevar los demás. Así es. Muy bien. Muy bien. Yo me diría que los cambios a veces no son tan malos. Que hay cambios que te ayudan a crecer. Aunque en el momento pienses que no es tan bueno. A que coja las cosas con calma, a comer las cosas con calma. A que toda responsabilidad llegara a la hora de accionar a su tiempo. De no desesperarse. No hay nada. Del que se quiere, se ama mucho. No hay nada. Yo, a tener como mala identidad. Sí, es importante. Porque, tú sabes que uno cuando tenga una misera, tiene como esta pantalla. Te quedé tan, con lo que están, por ejemplo. Ya te entendí, pero explícate. No, 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 no. Exactamente. Ah, de corro. No, 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 no. Explícate. Pero, cómo te explico. O sea, tú sabes, uno como que se quiere llevar de lo que tiene en el momento. Y a veces deja como su, su personalidad para poder encajar. Para poder encajar. Para poder encajar. Sí. Entonces, como que deja... Tener más personalidad. Ajá. Tener más personalidad. Y sobrevivir con tus ideales. Y tus valores. Claro. Claro, sí. Lo mismo que, casi lo mismo que dijo Leyagi. Solo que, ella lo dijo a autenticidad. Sí. Y tú le decían identidad solo. Es básicamente lo mismo. Sean auténticos. Sean ustedes. Eso que tú dices. Pasaba mucho cuando estabas de modo de grupo de WhatsApp. Ay, sí. O sea, que se creaban muchos grupos. Y entreban como dos mil gente. Ay, qué bonito. Y tú cogías como una actitud, una personalidad diferente. Diferente a la tuya. Y empezaban a hacer como unos chistes raros. Y a veces tú le dices que la gente había comido con eso. Y a veces tú le dices que la gente había comido con eso. Y a veces tú le dices que había comido con eso. Ay, sí. Eso pasaba un poco cruel. Sí. Pero eran como malvados. Sí. Sí. Yo creo que es muy importante que uno adquiera la identidad. Aunque eso también es muy complicado. Porque hay veces que uno se confunde mucho. Diverso. Por ejemplo, hasta el loco. No, porque uno va creciendo. Y uno va aprendiendo. Y por eso su... O sea, yo siento que nosotros siempre estamos en constante cambio. Exacto. O sea, tu personalidad va variando a través de los años. Pero, a mantenerse como con esa personalidad base. De la que tú vienes, tú vienes, tú vienes, tú vienes. Uno tiene que perderse de vida muchas veces para poder capturar la realidad. Claro. ¿Cómo es? Uno tiene que perderse mucho en la vida. Sí, sí. Es verdad. Esa es parte de la aprendizaje. Pero yo digo que todos esos son procesos necesarios para formar la persona que tú eres o que se da mañana. Cada otro persona te deja una enseñanza. Ya tú no quieres pasar por ahí de nuevo. O a veces pasa de nuevo y... Vuelviste a caer, pero te levantas como... Ya tienes como el pie. Exacto. Ya sabes más o menos. Yo tengo una pregunta. Dime. Ok. Según su alrededor, para adolescencia, adolescencia en general, su mismo círculo nosotros mismos. ¿Qué consejos le darían a otras personas, a otros adolescentes que ustedes ven como las situaciones? Sí. Porque yo entiendo que hay mucha adolescencia ahora que los adolescentes están un poquito locos algunos. Pero también hay otros, como yo por ejemplo, lo voy a confesar, que estamos un poquito frustrados con el futuro porque yo soy una que todo es... Pero eso llega después. Es como de una mujer que está por el tema. Eso llega después de los 18, eh. Pero ¿qué consejos se le darían? O sea, de parte suya. A esa muchachita de 12, 13, 14, que va más rápido que Rayo Macri. Mis niñas, disfrutan su infancia, que eso no vuelve. Yo daría lo que yo no tengo porque es de 14, 12, de nuevo. Te lo juro. Y cuando hacen de ella, yo quiero tener 18. Ya sabes que esta muchachita, ándame, que... Bueno. No, espérate que ella compró los 18 antes de tiempo. No, sí. Ella anda rompiendo todo. Tiene más pasado que futuro. No, yo todavía a los 14 estaba jugando con muñeca. Todavía me ponían mis vestidos larguísimos para Navidad, y mi cabello, y mi trenzo, y mi moño, todo eso a los 14. Pero yo siento que quieren ir muy rápido y eso es malo. Porque después, cuando tú cumples la mayoría de edad, tú vas a extrañar todo esto. Porque tú no viste las etapas cuando tenías que... Todo su tiempo. Exactamente. Todo hecho, siempre todo tiene un tiempo. Ah, bueno, eso puede ser un consejo. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo, sí. Igual yo creo también va de la mano a los que están un poquito más grandes. Que se están desesperando por cosas que realmente no tienen que controlar. Todo a su tiempo. Tranquilos. No tienen que volverse loco. Uno lo dice así, pero como es que uno se le sepa... No, que lo adoro. Pero ya tú tienes eso ahí en mente. Porque ahora yo, por ejemplo, ahora yo tengo... Y la pongo. Yo acabo de cumplir el 18, yo sentía que iba a volar. Yo quiero decir algo. Yo siento que los adolescentes también, adultos, o simplemente por lo que consumen en redes sociales, como que tienen esa presión de que, o sea, de que tienen que tener éxito de la forma en la que autólogo. Y yo siento que lo que el éxito es subjetivo. Quizás el éxito para mí, o sea, no sé, yo poner un negocio, una heladería y ya. Yo me siento éxito esa con eso. Quizás para Marcos, un suponero ejemplo, sea por una ferretería y para Juan se va a comprar un carro. Y ninguno está mal. O sea, si ese es el éxito para ti, está bien. Y ya, o sea, haz las cosas a tu tiempo, como te entiendas. Y normal, y no se llevan de gente. Dicen que no, tú tienes onda, tú deberías de tener un reprise. No, mi amor, como digamos que yo me siento bien por eso. Y ya. O sea, sí hay mucha presión social. Eso es lo que estoy diciendo. Yo diría que la calle. La calle, la calle está ahí. La calle siempre va a estar ahí. O sea, puedes hablar un poco raro saliendo de mí porque yo soy una persona que vive en la calle metida. Pero, es por mi trabajo. O sea, yo gano dinero a través de eso. Me mantengo a través de eso. Los caprichos que compran es a través de eso. Pero, hay personas que salen a la calle por salir. Porque tengo que morir en tu casa, no encuentran nada que hacer. Ay, me voy para la calle. Ay, me voy para la calle. Ah, que voy a hacer coro con un solano de tal. Ah, que está en biblioteca. La calle no se va a mover de ahí. A medida que tus hijas quedan diciendo, van a ir poniendo más biblioteca y la calle va a dar más buena. Y mucho buena. Y tú vas a salir con tus amistades y familiares, etcétera, etcétera. La calle no se mueve de ahí. O sea, no te desesperes por estar metido todo el tiempo en la calle porque no hay necesidad. Hay preocupaciones más grandes que tienes que ponerte a pensar. Exacto. Hay personas con capacidad mental, por así decirlo, que se dejan llevar de eso. De bárbaro. Hoy, sábado. ¿Qué ha hecho? No, en realidad. En el estado, sí. O sea, realmente, ¿quién para? Pero también a veces eso es por lo que ven. Por eso es mi influencia. O sea, como ven sus amistades acá. Que ven que están en el medio y dicen, y yo, ¿qué te esperas? Yo era así. Yo era así. O sea, yo estaba en redes sociales, en Instagram. Y desde que a mí me apareció un flyer de los deportistas, que más me gustan del demo, yo decía, paro. ¿Aquí es? Y si había dos días después, la misma flyer en otra discoteca y yo, iba en la playa. Y eso no va a tener más con la adolescencia. Sí, eso no va a tener más con la adolescencia. Sí, eso no va a tener más con la adolescencia. Sí, eso no va a tener más con la adolescencia. Sí, mi amor. Y ahora pasa con la Santa, mi amor. Ah, sí, mi amor. Y empeñando canela. Como bueno que hay. Ya tú sabes, mi amor. Y yo la he gastado con los niños. Para ir y para allá. Oye, que si tiene que reunir un coro de venta y tú no haces un día de bien. Mi amor. Este día van 10 y este día van 10. Papá va bien 30 días. No. No, no, no. No, no, no. Gracias. Otra cosa que yo creo que es importante también. Es, o sea, para ustedes, por el adolescente que lo está viendo. No compararse. No se comparen. Porque los procesos en toda la persona son diferentes. Entonces, si tú empiezas a compararte con los demás, tú te vas a estancar y te vas a frustrar. Porque tu vida no es la misma que la mía. ¿Entiendes? Por ejemplo. Ay no, que fulanita. Ella con 19 tiene un carro y tiene un negocio. Y yo tengo 18 y no tengo nada. Mamá. Quizás tú te vuelves a un millonario 90. Tú no sabes. Pero cada quien tiene su proceso. Y no es bueno compararse con nada. De la mano de eso, yo diría también que hay veces que a esa edad nos sienten como agobiados con nuestros padres. Porque si hables un niño que está relacionado. ¿Cómo que hay? ¿Cuánto me controlan? Que no me jodan ni salir. Que todos mis amigos siempre van a los coros, van a los complejaños. Y a mí no me jodan. A mí por ejemplo, siempre que hayan un compañero en la piscina, a mí nunca me dejaban. Maita, tú salías mucho. Tú tenías mucho permiso, no fue en la Puebla. Pero yo no me quengo, yo no me quengo. Pero mi mamá siempre era muy, como que me chidía mucho en ese tipo de cosas de permiso. Ella nunca me dejaba ir a la piscina porque ella decía que ya me podía ahogar. ¡Bum! Que se está comiendo ahí. Que se está comiendo ahí. Aún así todavía como que es un poquito comienzo. Pero a lo que yo le aconsejo es que no sea tan loco. Como que entiendan a sus padres porque todo es por algo. No se agobie si uno lo vea así en ese momento. Pero esto es por verdad que ese mismo se va a dar. Sí, pero realmente. Y eso no es la parte contraria, pero lo que te interrumpa eso es agobia. Realmente. Me interesa mucho porque eso me pasó cuando yo tenía dos o tres años por ahí. Que yo veía que mira, yo me estaba haciendo sus músculos, su vida. Y yo hace chaca diez. Me lo podía ni poner en mi vida fuera de mi casa. Me lo colmado. Y yo ahí, yo me he tratado y he tratado y he tratado. Y yo diez amaciza. Eso agobia mucho realmente. Entonces yo siento que, o sea, como que debes... Yo no entiendo. Yo no soy cincuenta y cincuenta. Es que a día cuando estábamos carajitas me curamos pena porque ella paraba con una estable para rique. Ay, Dios mío. Dios mío. No me era lo que hice. No me era esto. No me era sé qué. Con una estable para rique en la casa y te iba para el residencial. Trece años. Sí, vine. Ay, me encantaba cuando me trataba por eso. Y así, y así fue por los carajitos de residencial. Ah, no, mi amor, ya no hay trece años. Ahora son tres dieciocho. Trece dieciocho. Trecesomía viven. A veces son tres. 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 Otra cosa es que, también, esto no va para los padres. No exigen demasiado, ni tampoco presionen demasiado a sus hijos. Porque es que uno en verdad, a veces, a veces, cuando tú ya tienes una recuerda. A ti no te han preguntado, ¿qué va a ser ahora? Ay, me tienen marca. Y a ti, ¿qué va a ser? Y a ti. Esa es estresa. Esa es estresa a uno. Y una vez uno tiene, como que, nada, planeado. Y uno entiende, por ejemplo, que ahora no puede ir para la universidad. Pero que te están exigiendo de que vayas, que vayas. Esto no te va a hacer una carrera para ser, y ya. Y al final no va a ser tu día, y no va a ser eso. Yo no hago presión de nadie. Porque si yo voy a la universidad y voy a la carrera en la que la veas, soy yo. Claro, son cuatro. Te vas a hacer tus cuatro años ahí. No, cuatro no. Son cuatro, eso es como que es el tío. Tienes como a ocho. Tienes como a ocho. Tienes como que se van. Yo por lo menos corrí con suerte en mi casa. Porque mi mamá, mi mamá fue una persona que no estudió. A mi mamá la votaron del colegio porque le brinco a ninguna profesora. Pero, yo me senté con mami cuando yo estaba en bachiller, ya en mi último año. Y yo le dije a mami, mira. Antes de yo finalizar le dije a mami, mira, a mi no me gusta ir para el colegio. A mi no me gusta ir para el colegio. No cuente con que voy por universidad tampoco. Yo voy a ver que yo hago con mi vida para que por universidad no voy. Yo estoy aquí en el colegio porque quiero mi bachillerato, pero si no tampoco ir. Mi niña próxima. No, porque no. Yo soy sincera. Pero que eso son. Que cuente, perdón déjame decir algo. Esto es ella personalmente. No, no, no. Dice que estamos en tocando el dulce. Pero que yo voy a dar el consejo a través de eso. O sea, eso fui yo y realmente yo reconozco y entiendo que pueden haber muchísimas personas como yo que no les guste el colegio, que no les guste ir. Pero por lo menos tengan en la mente el tener el bachillerato para que ustedes puedan hacer algo mínimo aunque sea. Porque eso fue lo que yo me puse en mente. Yo decía, conchale, yo no quiero ir para el colegio, pero necesito el bachillerato para poder hacer algo. Y por lo menos mi mamá a mí no me molestó con eso de, tú tienes que ir para la universidad. Tú tienes que hacer esto. Porque incluso yo hubiera podido tener más presión. Porque mi mamá no llegó a terminar el colegio. Y yo pude haber sido ese ejemplo de esa presión. Pero yo creo que mi mamá no me entendió. Y yo siento que mientras más te presiones, menos tú lo quieras. Ya lo sé. Y que dale cargo a los hijos. Por ejemplo, ustedes no lograron en su vida. No estudiaron ninguno. Entonces quieren que el chamaquito sea obligado. Médicos. Para que no tengan los clientes. Es verdad. Es lo que pasa por eso. Es lo que pasa por eso. Es lo que pasa por eso. Si en tus crianças no viste como que eso para tú hacer un futuro. Tú como que no. Bueno, si mi tío no hizo nada. Si no me hacía tampoco. Es verdad. Aunque a veces pasa lo contrario. Exacto. Sí. Depende de la persona. Depende de la persona. Pero no me hubiera. De mano de todos los padres. Yo también siento que aparte de que agobian mucho los hijos con esos temas. Que también minimizan mucho sus sentimientos. Si. Demasiado. Por ejemplo. Dicen. Ah no. Pero tú estás joven. Tú estás pensando en vivir. Yo tengo más problemas que tú. O sea. Como que no se enfocan. Que tal vez en esa etapa. Uno pasa con muchas cosas. Demasiado. Sabes que tú estás descubriendo todo. Exacto. Son cosas nuevas para ti. Son muchos sentimientos. Como juntos. Como que tú no sabes cómo. Cómo lidiar con ellos. Exactamente. Y como que siempre lo ven como que. Como que es poco. Eso no es nada. Si. Ellos entienden que. Se hagan parado. Voy a hablar muchachos. Yo pongo una nube en el banco. Y todavía no me dijeron. No me dijeron. Mi niño. Tranquilo. Pero realmente eso afecta mucho. O sea. Cuando uno tiene esa etapa. Así. De esa ciudad. De ejemplo. Doce. Cuando uno está viviendo. Por ejemplo. Hasta. Alguien en el colegio. Muy lindo. Lo que sea. Y uno. Como que también. Los padres nos exigen. Sacar buenas notas. Eso con que. Entonces. Palo tras palo. Tienes que entender. Que a veces. Pasan cosas. Y en la escuela. O contigo mismo. Que tú no te sientes bien emocionalmente. Y tú dices. Qué tarea. No es esa tarea. Sí. Pero no es que tú no te aprendiendo. Es que simplemente. Esa no fue tu mejor etapa. En la escuela. Ajá. Yo le voy a dar un consejo a las niñas. A las niñas. Que se ponen a hacer cosas por ahí. Y. Dejan la escuela. Y ya. Porque ya. Señores. Ustedes pueden cometer un error. Lo pueden cometer. Porque eso pasa. Son errores. Vale. Pero no. Dejen. Que su vida. O lo que ustedes vayan a hacer. Se base en ese error. Que ya todo. Dependa de ese error. Usted cometió el error. Ok. Salga pa'lante. Eche pa'lante. Con su muchacho. Con lo que sea. No lo usen como una excusa. Exactamente. No lo usen como una excusa. Para no hacer nada. Por favor. Y no lo vuelvan a cometer. Háganlo que ustedes quieran. Pero. Protéjanse. Sean conscientes. Sean responsables. Realmente. Yo tengo una. Yo tengo una prima. Que comencé a insertar de un show. Ella tuvo. Su primera vez. En primera edad. Y ella como que. Es una mujer como admirable. Porque ella. Es muy trabajadora. Porque como que. Ella echó pa'lante. Como que. Yo cometí mi error. Pero ella supo de su error. Aún de algo más. Como que. Eso la hizo tal vez más fuerte. Exactamente. Y. Se graduó y todo. Como que. Eso. Es que. Un muchacho. Un muchacho. No se puede decir error tampoco. Porque eso depende de la persona. Es un error. Realmente. Es un error. Realmente. A él se da así. 17, 16, 15. Es un error. Es que depende de tu vida. No. Es un trabajo como de eso. Depende de la mentalidad. Depende de la mentalidad. Depende de tu familia. Porque es de vista de la gente que te rodea. Es por la sociedad. Exactamente. Y en cuanto a mentalidad. Porque. Créeme que. Yo voy a poner el ejemplo conmigo misma. Si yo hubiera tenido. Un bebé. A temprana edad. Créeme que. A mí no me iba a ir nada mal. Que no iba a ser lo mismo. Que. No, 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 no. No. Porque en cuestión de calle. A mí no me importa eso. Porque si yo tengo que dejar de salir. Porque tengo una responsabilidad que cuidar. Yo dejo de salir. Y eso. Yo le voy a hacer un trabajo. Una vez. Como que tú decías. Como que tú querías ser bebé a temprana edad. Si. Me hubiera gustado. Ella se me ha gustado. Pero a temprana edad. Pero a temprana edad. A lo dos. A lo dos. A lo dos. A lo dos. A tiempo. No. A temprana edad. No es bueno normalizarlo. Porque. No es bueno normalizarlo. Pero no sé. Lo que pasa es que. Veo. Veo el. El. El caso. De Scania. Y como que me ha dicho. Y como que me ha dicho. Y como que me ha dicho. Pero que ha pasado. No. Veo. Veo el ejemplo de Scania. De su mamá. Aunque su mamá. No lo tuvo a temprana edad. Ella. Era mayor de edad. Pero veo ese ejemplo. Y como que es. Digno de cuidar. O sea. Me gusta. Como se llevan. Me gusta. Como la confianza. Es como una niña. Tiene una niña que pareja a tu hermana. Exacto. Por eso me parece el libro. Y que a mí me hubiera gustado. Realmente. Como. Eso. Ya. Tu hijo 21. Tu hijo 22. Ya. Yo no lo pienso. Pero en verdad. No. Yo no lo pienso. No. Yo no lo pienso. 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 Ni sorprender. a esa edad, yo creo que a partir de los 22 de ayer, yo creo que sí, pero, o sea, y todavía, no se le puede decir así, yo creo que eso depende de la persona, pero, esto depende de qué tipo de joven, y qué tipo de mentalidad, es lo que te digo, porque también, o sea, desde mi punto de vista, no sé si realmente es así, pero la mayoría de muchachitas, niñas, que están pasando por ese proceso, a veces no son, no tienen la mejor economía, para tener esos niños, no tienen la mejor educación, apenas, por ejemplo, están entrando al bachiller, porque hay muchísimos casos, o sea, no es, no es un ojo intencional, exacto, a veces sí, a veces sí, ahora está pasando mucho, a veces, a veces son casos más delicados, y eso es entendible también, y es por la falta de, 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 de conocimiento, de conocimiento, sí, y también es por la falta de los padres, por no dar a cumplir a sus hijos, a mí, hubo, hubo un caso, que me chocó mucho el otro día, pero mucho, mucho, una niña de 11 años, embarazada, por el abuelo, por el abuelo, y la mamá, o sea, le decía, ella, ella le decía a su mamá, que estaba siendo abusada por el abuelo, y su mamá le decía, que no, que oye, que es habladora, ella fue aquí, que fue la comunidad, que oye, ahora, que es habladora, que mentirosa, que no sé qué, oye, ve la niña, llorando, mira, a más no puede, porque tampoco puede abortar, no es legal, no es legal, porque no es legal, entonces, ahí queda el riesgo, la vida del bebé, la vida de ella, y no es el abuelo, ¿qué hicieron? ¡Nada! ¡No nada! ¡Nada! Se puede juntar por ahí. No, no, no. No, no, no. Es que ese tipo de cosas aquí en República Dominicana, aunque uno no lo oiga, está normalizado. Aquí no se hacen análisis. Claro, eso se puede ver. Sí, pero hay que saberle, pero mayormente, es como ella dice, la mamá no le creía. Aquí a veces... No, son muchachos. Ignorancia. Ignorancia. En los campos suele ocurrir mucho eso. Que venden a sus hijas. No, eso sí es lo mismo. Por eso es bueno fomentar la confianza. Por eso también yo considero que muchos adolescentes mudan muy rápido. Y tienen que hacerse adultos rápido. Me da mucha pena realmente, porque no son cosas que deberían tocarle a niños. Porque ni siquiera diría a personas tan jóvenes, a niñas, porque son niñas. Es un abuso. Esa muchacha seguro todavía hay de otra. Pero que yo entiendo... Con una niñita más flaca que yo, así, con el barrigón. Y después me dio muchas pena, ¿verdad? Imagínate entonces, porque eso también va. Esa niña, si quiere ese niño, si todo sale bien, ella queda bien, el bebé queda bien. Ahora ella va a criar ese niño. O niño. Dime tú. Un muchacho criando a otro. A veces lo hacen mejor. Porque ya tienen, tú sabes, conocimiento. O se educan bien, o lo que sea. Pero, como quieran. Tú eres un niño. O tú eres una niña. ¿Cómo tú vas a... Aquí hay una que yo sigo en TikTok, que esa la admiro mucho. Tiene como 16 años. Vive sola con... Vive sola con su novio. Ella se levanta, le hace el desayuno a su novio para que se vaya a trabajar. Ella se va para el colegio. Ella se pena, se arregla, se va. Y cuando llega, normal, a recoger su casita, limpia su casita. Óyeme. Es una fajadora de Berta. Yo no me recuerdo ahora mismo el nombre. Pero mira. La felicito. La felicito. Porque, oye, esa señora tiene una madurez y una responsabilidad increíble. O sea, a mí me gusta ver los videos de ella. Me encanta. Pero no lo normalizo. Protéjase. Cuídense. Eduquense. Busquen. Que está bien. Que no está bien. A qué edad está bien. A qué edad no. Que las enfermedades que hay. Que se den cuenta. Que no es simplemente un bebé. Como que un bebé... Ay, yo se lo manda a tu abuela. Que se te pegue una cosa rara. Ay, mi niña. Mi niño. Y también. Ahora vemos enfermedades de mi mamá. Y que no saben de... Que investíen. Que no se ven llevar de amistades que van a dar atrás a ustedes. Ni de los viecitos raros, de que... Sí. De que hablo de amor. De que no, pero... No, no. Si. 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 Si.